Baila, 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 baila Reba, baila, baila, baila Robaba y mataba a gente porque así se divertía Tu cabeza sería precio, inseguida, es tu maría ¡Gracias! 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 ¡Aquel cerrito! ¡Yo me río de la Jornada! Madrecita, no te estés atormentando De cien vidas que debo, con una la estoy pagando De cien vidas que debo, con una la estoy pagando De cien vidas que debo, con una la estoy pagando De cien vidas que debo, con una la estoy pagando